Venga, gracias por no darme tiempo a poner mis dados. Ya hay nada, hombre. Son 20 euros. No te creas, luego cuando robas el Insurge no hace falta, eh. Me pido una torreta luego. Conductor. Me quiero conducir. Yo quiero lo que es una bolsa de papel. Una cabeza. No hay. Pues ya está. Me pongo aquí el condo empijo. Indigno. Hostia, el pantano. Me voy con el pantano. Listo. Me pido conducir al Insurgente. Pidete lo que te la gana. Yo me pido disparar en la torreta del Insurgente. Pues yo me pido unos revés pechugona. Eso lo tienes después. No, no. Me pidió antes. Ahora digo que eso lo tienes después del atraco. Ah, vale. Ya está. Especialito con el Insurgente. Uy, que bote que ya. ¿Qué me has dicho, Alex, amigo? Que te quite dinero. Pringao. Yo siempre me llevo a la forraga por medio. Toma. Mira como vuela por ahí. Hay que le llevas pringao. A ti, pringao. Eres un mierda. Toma. Le pego a Saset. Toca mierda. Te toca. Poder no responde esto. ¿Qué pasa? Uy. Tu coche... Uy. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí. Ladri, que el cine no abre hasta mañana. Eh, hombre, me ha pillado. Toma, irnos a otro. Este se que ha ido a ver el canal porno a estas horas, hombre. Por eso te ha dicho que me ha pillado. Me ha dicho que a ti te guste el porno gay muy gallo. Eso es. Eso es. ¿Qué te ha dicho eso, eh? En la telefónica, me entiendo. Pues no, porque yo no estoy con Telefónica. Ah, ¿por qué no? Pues me dios con el primo de un cartel. Que te querías porno muy gallo. Eh, mira. Sí, porno. Pero no maricón. Sí, sí, porno gay muy gallo. Tengo ares delante y me da miedo. Por delante el kuruma. Ojalá. Madre mía. Ojalá te la piñes ares disparando por ahí. ¿Por qué? He estado disparando a... No sé. He estado disparando ya al personal. ¿De la rueda? Pinchando en las ruedas de los caminos. Alas de coche, que casi me lo he comido. Si pinchas en la delante ares, joder. ¿Qué ha pasado? Ah, que te has contado a mi coche. No, no, yo no. No, el chaser, coño. Veo, veo que no hay nada. No hay nada que sale como polvo. Uh, uh, uh. Hostias. Deja a mí de un camión. Me he quedado sin cristal delantero por disparar. ¿El qué? Nada, no. Es que me aburro. Eh, así hace tiempo, ¿no? Claro. Me ha pegado una hostia el camión. Ya sé, se queda muy atrás. ¿Dónde estáis? Yo llegando ya. Llegando, sé que vosotros ya habéis los crumastos trucaos. Yo no. Mentira, eso es mentira como la casa. Eso es mentira. Yo llevo un insurgente. Yo llevo un vecino. Hola, mozo. Esperamos a la acción o atacamos. Vale, le has liado. Gua, 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 gua. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡A volar! Hola, somos todos. No os contáis. ¡Quita el medio! ¡Aaah! Se subo la pared. Quita el C4 que va aparte de hallar. Que hay un C4. ¿No utiliza el C4 que compote el insurgente? Sí, un insurgente de un C4. Se llama misión. El insurgente de un C4 se llama misión. El C4 con un pedo. ¡Oh! ¡Uy! El del Kurumatsu. Adri, muévete ahí. Tengo nombre, vale. ¿Eh? Nada. Vale. Somos el equipo de los juegos Kuruma. Este me da que no está muerto. Claro. Se mueve. Ahora. Esplacao. Me llevo encima. Coge usted todo antes de ir. Eh, hay un tío ahí, eh. Eh, eso. Eh... Pepe, Adri, espera un momento que pille... Hay un poco de... Hay un poco de... Venga, sube el drag, ¿no? Vale. ¿Preparados? Eh... No. ¿Lo llevas tú o lo llevo yo? Otro piloto. Como quieras. Vale, pues yo llevo yo. Vale, pues sigues... Sube, sube atrás. Guadante. Bueno, lo tendrías. ¡Vamos a cabrón! Es que estaba en mitad. Estaba en mitad. Estaba en mitad. Estaba en mitad. La metralleta está en el otro lado. No, igual. Nosotros vamos de paseo. Con alcance. Yo picho rueda. Oye, el helicóptero cuando es... Con alcance, no tengo ángulo. Ahora. Vaya conductor. Ahora es el conductor de primera. De primera. Acelera. 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 Miren las canciones se exponían. Y si ves una puta... Pisa fuerte. Pisa fuerte. No, ah, ah, no. Y si ves una puta... Frenda del todo. No, si ves una puta le dices... Chica, ¿cuánto cobras? Espera, esperamos. Eso con los dos colegios. ¿Cuánto cojones? La rueda ahí. Toma. Es que el tío sigue, eh. ¡Hala, venga! ¡A luego! Venga, a ver. Venga, a ver. Ok, yo muerto. Muy bien. Qué es lo que está haciendo, chico. ¡He! No. Ya no. Pala un poco delante, ¿no? Y... Y vamos... A... Uy... Le dio al palo. Que voy a decir yo esto. Que hay que nos cante algo, no? Para el viaje. Venga. Había vez un barquito, chiqui. Que no podía, que no podía. Venga, tenemos uno detrás. Venga, a tu casa. Venga, a tu casa, a la mierda. Ahí está, se acabó. Ahí va, se me ha ido un poco la cámara. ¿La cámara o la pinta? Ahora sí. Adelante. 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 Acelera, acelera, que tengo atrás ahí. Se quedan todos atrás. Toma. Destrucción. A ver, lo ha tropeado. Muy bien. Tío, al aire ya explotado. Es que para adelante me da miedo lanzarlo. No le podemos defender. No se me da miedo. Va, lo ha matado. Explosión de tabla. Oigan. Necesitan ayudarse. No, tranquilo. Vamos bien. A mi de momento no me han tocado. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Madre, ¿qué ha pasado? Nada, nada, que casi he volcado. Pero lo he controlado. Mientras que los C4 no se acerquen mucho, madre mía. Sí. Y cerrarlo en caballito. Se acaba perfecto. Se acaba perfecto. Se acaba perfecto. Termina los Mereweather. Ser por ahí en C4. Ya que estáis. Ya están un par de C4. Acelera, acelera. Que si no, no viene. Ahora. A la mierda. Da uno para allá. Cuidado. Es que sois tontos, eh. Lo habíamos logrado, amigos. Y sois tontos. Ya se me ha muerto afuera y me ha matado, ¿sabes? Que fugada. Dios mio. No pasa nada. Eso pasa... Eso pasa porque conduzcares. Eso pasa porque vais muy follados y nos hemos quedado solos. Hemos parado. Estamos quietos. La culpa de Ojan que le pese el pie. Déjame conducir. Haz caso a Adri. Haz caso a Adri. Es que no puede estar conduciendo y tirando C4 a la vez. Que siga para atrás, para atrás. Que conduzca, así yo miro. Que conduzca a Adri. Sí, sí, pero sí que conduzca a Adri. Que es más seguro. Pues me niego. Conduzco yo. Quiero conducir. Ya, venga, va. Y este con la R de Rockstar, madre mía. ¿Has lo publicado? Mi hermano, vale. Vale. Yo corro, yo corro, yo corro. Yo corro, yo corro, yo corro. Escharme la pote y todo. Puedo subir atrás. A la mierda. Dale, dale, dale. No estoy delante. Hay que ir atrás que nos cubran. Por ahí... Toma. ¿Qué te has pasado a todo? Ellos han buscado el camino largo. Nosotros vamos con el cojo. Con... con que conduzcas tú, ¿no? Sí, que le digo. Sí, va. ¿Para quién es? ¿Dónde está el tutú? ¿Qué cheta desde el helicóptero? Es que antes no disparaban así. Dispara, dispara. Mira que se cae. Mira, hay un helicóptero aquí, eh. Fue nada. Ya se, ya está en ello. Es que no ahora tengo nada de alcance. Bueno, da igual. Deja ese helicóptero. Te tiro a un PCC-4 por arriba y ya está. Claro. Ala, ala. Madre mía, como estoy pillando. Ese... Ese apoyo no lo veo, eh, Are. Ya te digo, que vaya compañero. Estoy yo con helicóptero. Pichad la rueda. A un helicóptero? Hombre, un poco jodido, eh. Madre mía, madre mía. Me ha atropellado. Madre mía, estoy perdiendo más vida. Are, que me he caído, Oyan. Volve a por mí. Se ha volcado, tronco. Me están matando. O sea, mira más que conduce Oyan. Aunque si no... Que puto peligro. Mírale. Pero espérate que monte, que está todo mal. De regalo. Venga, va, corred. Le dio peligro, o sea, sí. Epa, hostia, me han quedado al lado. Ahí ya despejo el camino. No va. Que no. Uy. Casi me llevo las señales. A ver, me lo sé. Te he dicho, has suelto. Y tú dices, no, 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 no. Como estoy pillando, tú. Coche. Eh, lo he visto. A ver, te apoyo. Coche, cuidado, coche ese de ahí. Coche. Coche. Cuatro. Hostia, señal. Bache. Agujeros. Laguna. Agua, agua, agua. Agua, muerte. Ya te pongo la luz de larga para que me veas. Una cosita. Pregúntame, veo veo. ¡Ahhhh cabrón! ¡No! Agua, muerte. Aún insurgen bajo el agua sin el mar ¿Dónde está la de Matague? Viene Lile Viene a ver si conduce de primera Conduce bien cabrón, que nos pegamos Ahí está A ver si venís, que estoy muy atrás Si, es que alguien me ha empujado al agua A ver, una cosa Frena, frena, porque Nos matan, se levantan bien, porque nosotros Nos hemos quitado antes Vale, vale, ahí Ya está, ahí, perfecto Como Ahí, ahora Perfecto Es que este es más pesado también Este está más blindado Llevamos El bolso de la moneta si de dos Hala, hala, como estamos pillando por aquí Me gusta la curva, eh Perfecto Eliminado Eliminado A dejar que vengan, no vayáis a colir Que, que ellos maten, tú tira para adentro Ahí, atrás Para, 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 que sigue atrás Tira para atrás, sigue para atrás Tenemos uno delante No, 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 no paro que nos matan No paro que nos matan, no paro que nos matan Me haces aquí Que me matan, que me matan Ya verás Si te dais cuenta Ahora mismo acaba de decir Traedlos, traedlos de una vez Que los estoy esperando Y cuando sale dice, si solamente hacía falta uno Que hijos de puta Eh, me subí encima de la casa y todo Madre mía Madre mía Somos el comando G Eh, salto yo No, tu Ahí estoy Ya entiendo Ya entiendo Vale Es que Tiene ni puta idea de conducir ni nada Mira, mira Te he hecho buenas curvas ¿Qué dices? El cablo Ah, que conocías tú, Adrián Entonces, qué buen piloto El, el cablo Que, que tiene el compañero de la torreta Dice, fuera, hay que absorber Madre mía hermoso, eso Un piti pa' casa Ahí viene piti ¡Suscríbete!